bienvenidos familia licantropa estamos en una cápsula nueva un nuevo episodio de leyenda soy y del cine y hoy licante te lo haces un chorro tomamos un sofá viejo le quitamos la comija al vino pusimos un disco viejo y dividí y ya la verdad es cierto estamos aquí tirando barro rato porque el set está en construcción de hecho se escucha la placa escuchen el ruido orale no hay tanto ruido o sea ah entonces estamos aquí en nuestra sala de televisión a nuestro un tiradero con un tiradero y bueno pues estamos aquí de regreso el día de hoy tenemos una cápsula de vivas de los pobres entonces vamos a iniciar agradecemos a todos los que se han suscrito a este canal que tiene pocos meses saludos a todos y también agradecemos que escucha nuestro podcast en en licántropo de peluche en podcast en spotify así que vayamos sin más preámbulos vamos a hablar vamos a ver a la riva del horror mexicana a 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 ¡Ah! ¡Ese es un milagro! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿En qué se transforma? Fíjate, ¿en qué se transforma? ¿O en qué terminan? ¿O en qué se transforman? ¿O en qué se convierten? ¿Cuándo? En una, digamos que en un salón están celebrando todos los niños de Cindy y la Regia y aparece Ramo afuera y les dispara con su bazúcar. ¿En qué se transforman? Bueno, Zélica. Envermelada de eso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Le fue dragoncion! ¡Ay! 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 ¡C fractura! ¡Ay! ¡C Redeco! me estoy triangulando otra vez. ¡Órale! Creo que no le gustó mi chiste tampoco. ¡P tantas! ¡Los están atacando! Ni siquiera le entendí, Zélica. A ver otro choblín. ¡Chombico! ¡El choblín! ¡Chomlí! ¡Chomlí! ¡Órale! ¡Ay! ¡Me estoy atacando! y dedican el mío va a estar más padre este porque los esqueletos no les gusta el frío es porque es porque les cala hasta los huesos alicantropo de peluche en twitter y poder escuchar nuestro podcast de un lado licantropo de peluche el podcast así que suscríbete a consultar las bases para ganar esta linda gorra por parte de germe mx el mejor visita los de facebook y ve la dinámica en el episodio ni con las que el catropo de peluche con trinita los que es el episodio de spotify hasta la próxima